Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Lola, ustedes ya me conocen, así que estamos paseando, grabando un nuevo video para todos ustedes. Estamos en Galicia, son aproximadamente las 12 del mediodía, tenemos 4 horas de diferencia con Argentina. Ahí está Santi, que me está acompañando. Vamos a grabar un video de las maquinitas expendedoras. Como ya les dije hace un ratito, acá no hay kioscos, no hay kioscos, no existen los kioscos. Entonces lo que voy a hacer es mostrarles cómo hacemos si queremos comprar algo dulce, algo rico, unas pastillitas, unos chicles, cualquier cosa que uno compra en un kiosco en Argentina. Se los voy a mostrar acá, en nuestro canal. No se vayan, espero que les guste y nos vemos en un ratito. Estos son los famosos kioscos que yo les hablo, maquinitas expendedoras, mejor dicho. Y Capica es este, 24 horas, tiendas automáticas. Eso es lo que dicen. Y aquí están, les voy a mostrar absolutamente todo. Acá tenemos una parte de todo lo que es latas y chocolates. Me veo en el video, me veo en el vidrio. Es muy difícil grabar cuando hay sol, pero bueno, vamos a intentarlo. Tenemos una maquinita de café. Que vale 70 céntimos cada café. Que vale exactamente. 70 céntimos cada cafecito, cualquiera de ellos. Acá tenés las opciones. Café, cortado, bueno, no sé si lo ven bien por la luz. Y acá tenemos otra heladera, me pongo de costado así ustedes pueden ver bien. Las latas de Coca-Cola, por ejemplo, ahí abajo tienen un código. Por ejemplo, las latas de Coca-Cola, cero, sin azúcar, es B25. Entonces vengo acá, que hay un tablero y marco B25. Y me dice 90 céntimos. Me dice el precio del producto que yo quiero. Si quiero una Coca de estas, que el código es A35, entonces voy a marcar A35. Y ahí me dice el precio, 1 euro con 30. Y así sucesivamente todo. Vamos a probar algo para que ustedes vean cómo funciona. Tenemos también papas, chisitos, pipas, bolsitas de caramelo. Le conté que alfajores no hay y los sufro tremendo. Ahí tenemos Kinder. Tenemos Pepe, Cat, Milka. Tenemos absolutamente todo. Lo que vos quieras, acá hay. Nutella. Acá Santi va a sacar una gaseosa, Santi. ¿O qué? O hay alguna de estas preguntas. Quiero que muestres cómo funciona. Tipo Fanta de Limón. Fanta de Limón, vamos a probarla, dale. La Fanta de Limón dice... B16. B16. B16, creo. A ver, 16 solo. Está 90 céntimos. Entonces... ¿Una monedita? Una moneda 50. 50, 70... Uy, no salió. Ahí. Ahí. ¿70? Sí. Y 90. 90. ¿Y ahora tocamos cómo era? B. Allá está. La... Tienes que volver... B16. Volver a tocar el código. B16. ¿Y ahí? 90. Y ahí te salió, por favor... Y ahí salió la Fanta. Fanta de Limón. Acá hay muchas cosas raras, vamos a probarlas, Santi. Hay muchas cosas... Este... Coca-Cola con sabor café. Hay muchas cosas que no... Que no son ni parecidas a los que hay allá. No. También hay, por ejemplo, la ley acá del azúcar, de menos azúcar. Entonces, todo lo que vos compres tiene menos azúcar que lo... que lo tradicional. Vamos a probarla. Yo ya la probé. Esto no se debería hacer en realidad porque uno no debería tomar de la lata, menos en COVID, pero bueno. Es rica. Es... Se me cayó el barrio. No importa. Una limonada. Es rica. Está muy buena. Muy buena. Bueno, estas son las maquinitas que yo tanto les hablé. Podés venir a cualquier hora. Esto está siempre abierto. Siempre abierto. Y bueno, extrañamos todos los que somos de Argentina. Obviamente extrañamos los famosos kioscos que están toda la noche abiertos. O que podés comprar a la hora que vos quieras, lo que vos quieras. Extrañamos mucho los alfajores, el dulce de leche. Hay, hay, pero no hay en todas partes. Así que es muy difícil. Les voy a mostrar otra maquinita más. Espérenme, no se vayan que ya se las muestro. Vamos a sacar unas papas fritas. Quiero mostrarles el código, pero es muy difícil con el sol. A 74. A 74. Las papas fritas están en un euro. Como no tengo euro, voy a poner 12 euros. Y me va a dar un euro de cambio, creo. Supongo. A 74. Otra vez el código. A 74. Ahí caen. Un euro. Caen las papas y después te la gané. Espere, por favor. Espere, por favor. No seas ansioso, Santi. Y ahí caen. Ahí caen, caen, caen. Ahí están cayendo. ¿Y ahí? Y también cayó el vuelto. El euro. Un euro. Y lo guapo. Y las papas. Y ahora, mira la novia. Las papas. Muy bien, papas jamón. Santí las va a probar. Voy a sacarte el barbijo si querés, Santí. Y probá las papas. No puedo. No puedo. No sé bien. Bueno, ahí está bien. Probamos las papas. Esperá que yo voy a poner agua. Gusto a jamón. Muy buenas. Vamos a buscar otro kiosco, otro 24 horas, Santí. ¿Qué te parece? Vale. Buenísimo. Chao. Y acá tenemos otro. Otro 24 horas. O maquinitas expendedoras. No sé si pueden ver porque no se ve muy bien. Este, por ejemplo, tiene el código y al lado tiene lo que vale. Yo voy a sacar un agua. Pesas de ahí. Que el código es 51, creo. Vimos la moneda. Vamos a esperar a ver qué pasa. Y tenemos el agua para Santí. Eso es todo por hoy. Acá están todos los kiosquitos o maquinitas expendedoras. Tenemos de todo. Hasta pilas podemos encontrar. Podemos encontrar chicles. Bueno, todo lo que les dije antes. Podemos encontrar preservativos o otro tipo de cosas. Podemos encontrar auriculares. Ahí está el precio al lado. Acá hay otra más. Así son los kioscos acá. Las maquinitas expendedoras. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron. Nos vemos muy prontito con más cosas de España. Nos vemos. Chau.